Vamos con Analia. Analia, ¿dónde estás? Acá, acá, acá. Porque hoy 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. A ver, primero vamos a entender qué es la tensión arterial. Es para que lo entiendan los chicos en el colegio. Es como la fuerza con la que va la sangre por las arterias, ¿no? Y por supuesto esto, cuanto mayor pegan las arterias, más problemático es. Y el corazón requiere, cuando hay hipertensión arterial, o sea, mayor tensión, requiere de un esfuerzo descomunal el corazón para poder bombear esa sangre, lo cual lo termina dañando y muchas veces severamente, realmente. Inclusive otros órganos también los puede afectar, ¿no? Como los riñones y demás. Tenemos unas placas, no sé si están. ¿Vos tenés hipertensión arterial? ¿No? Sí, sí, estoy bien. Estoy bien. A ver, vamos a ver las cifras de la hipertensión. Ahí vamos. Uno de cada tres padece la enfermedad. Solo uno de cada cuatro se encuentra controlado. La mitad de los hipertensos desconoce su condición. Bien, a ver. Dieta inadecuada son algunas de las causas de hipertensión. Sobrepeso, falta de ejercicio, estrés crónico, factores genéticos. A ver la próxima. ¿Cómo prevenir la hipertensión? Alimentación saludable rica en fibras, ejercicio físico, reducción de estrés, no fumar. Perfecto. A ver, para que tengan una idea. Para que tengan una idea. Hacer ejercicio no es dos veces por semana. Lo recomendable es que cada persona tenga 30 minutos diarios. Yo sé que a veces es muy difícil realizar 30 minutos diarios. Pero a veces la gente no tiene tiempo. Yo te voy a decir qué hago el día, por ejemplo. En serio, no es para que se rían. El día que yo no tuve tiempo de hacer alguna actividad física, me pongo a saltar en mi casa. En serio, me pongo a saltar en mi casa. No sé si lo puedo hacer en cámara, capaz le parece ridículo. A ver, párate, te pido por favor. Te pido por favor. Pero por ejemplo, vos... Saltar así como loca mala con la tele prendida. Claro, no. Empezás a saltar. A saltar, a saltar, a saltar. ¿Cuánto tiempo debes saltar? Por lo menos 40, 50 veces. Tipo ranita. Tipo ranita. Y si no tenés un espacio, no sé, le hacés ruido el de abajo, empezás... Bueno, chicos... Tentacos mejor. Tentacos mejor. Tentacos mejor. Pero digo, es la manera... Pobre marido que quiere tomar un té. Sí, sí, déjalo. Pero espera, espera. Pero la señora, señora, me interesa de los pies a la cabeza. Pobre el que te ve, el que te ve... No, sí, mi hijo... Con la ventana y te ve saltando. La señora que trabaja en la casa, ¿viste? Pobre hija. Jamás ya está saltando. Pero la verdad es que es bárbaro, chicos. No sé, digo, estás en un avión, en un micro de larga distancia, no tuviste la posibilidad. Imaginás los pasajeros todos saltando. Te cerrás en el baño y saltás. Para que no crean que estás mal de la cabeza. O sea, hacer algo, mover el cuerpo. Es importante controlarse, Keo. Es muy importante controlarse. Y cuando la presión está a mayor de 14, 9, chicos, hay que llamar al médico. Por supuesto, me das el pie. Gracias. ¡Vete, te lo dije! Gracias, mi amor. Vamos a hablar justamente con el doctor Miguel Schiabone, jefe de hipertensión arterial del Hospital Británico. Hola, muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buen día, Georgina. Buen día, equipo. ¿Cómo andan? Yo me doy a todo. No sé si estaba escuchando lo que estabas diciendo, Analia Franchin, recién. Escuchando perfectamente eso y la entrevista anterior con Germán Martintelli, que la verdad que me da bastante pie, porque es muy importante la alimentación, es clave, como lo mencionaban recién. Sí. Y la verdad que Argentina tiene la posibilidad de tener un montón de alimentos que habitualmente habitualmente las cocinas no se usan, caemos muchas veces en alimentación fácil, rápida, que no es la más adecuada, ¿no? Sí. Volver un poco a cocinar, cocinar cosas sanas, es la clave para la hipertensión. Y lo que decía, Analia también es muy importante. Cualquier momento es bueno para hacer actividad física. No es necesario hacer una ultramaratón para que eso se considere actividad física. Porque inclusive, ¿sabés lo que ha pasado? Te tuteo porque sos muy joven. Digo, el sedentarismo, la tecnología nos ha hecho muchos más sedentarios. Ni siquiera te hablo de estar tirado viendo el celular. Ya el hecho de que ni siquiera te levantás a cambiar la tele, todo es con control remoto. Las cortinas son con control remoto, las persianas son con control remoto. Realmente el sedentarismo es tremendo. Y sobre todo, en el caso de los chicos, la obesidad infantil, que es una preocupación a nivel mundial. La obesidad, en términos generales, digo, pero en los chicos es tremendo. La mala alimentación, los ultraprocesados. Y el tema de la sal, ¿no? Vos en esto vas a estar muy de acuerdo. La sal, que no hay que consumir más de una cucharadita de té por día. Y vos pensá en todas las cosas que vos le incorporás a un alimento. Que le pusiste queso, que ya tiene sal. Que le pusiste el caldo, que ya tiene sal. Con eso fuimos avanzando. Dejámoslo a hablar al doctor, pobrecito que está ahí sentadito. Que estos temas me pueden, doctor, perdón. La señora Franchín se equivocó de su profesión. Me equivoqué de profesión. Se equivocó de profesión. Soy una médica frustrada. Sí, Doc, contanos. Le gusta y se le nota y está buenísimo porque los mensajes que pueden dar ustedes alcanzan a mucha más gente que el uno a uno que uno hace acá en el consultorio, ¿no? Sí, es verdad, todos los ultraprocesados tienen una gran cantidad de sal. Y eso va en detrimento de nuestra salud cardiovascular, ¿no? Y afecta directamente a la presión arterial. Que como decían anteriormente, y repito el concepto porque es muy importante, el 140-90 o 14-9 que se dice habitualmente, es el valor a partir del cual la presión se considera elevada. Y esto no es tan difícil de saber cuál es tu presión arterial porque es un tensiómetro que muchas veces tensiómetros electrónicos validados nos sirven para, aunque sea una vez al año, saber qué presión arterial tenemos. Y con eso evitar todos los eventos cardiovasculares a futuro. Recuerden que la hipertensión arterial puede generar infarto, ACV, pacientes en dialsi, trastornos musculares periféricos. Hay que estar muy atento. Le quiero preguntar algo al doctor Franchín. Hay que estar muy atento. Uno para otro se activa la hipertensión, la presión alta. ¿Esto cómo funciona? Porque hay mucha gente que tiene presión baja y que entonces come sal tranquilamente. Me incluyo. Mira, en principio la dieta baja en sodio es para toda la comunidad. Y eso es para uno que toda la comunidad lo haga porque poblacionalmente demostró traer beneficios. Y hacer actividad física. O sea, todos los factores de riesgo traen beneficios. Pero está muy bien lo que decís porque muchas veces la gente se confía de cuando tenía 20 años tenía 9, 6 de presión. Y se vuelve a controlar recién a los 45. Hace 20 años de por medio, nuestro cuerpo cambió, tenemos más arrugas, nuestras arterias también envejecen. Y hay envejecimientos normales y envejecimientos acelerados. Por lo que uno hace con la epigenética, digamos, con sus factores de riesgo. Si uno a los 20 hacía mucha actividad física y a los 21 después de hacer todo y empezó a comer ultraprocesados, obviamente la presión va a cambiar. Entonces, por eso insistimos desde las distintas sociedades científicas, desde el Hospital Británico de Buenos Aires, en la importancia del correcto diagnóstico, que es simplemente tomarse la presión arterial. Controlarse la presión arterial. ¿Ahora ya las voy a dejar? Un momentito. Por favor. Se me va la lengua. ¿Tiene levantada la mano? Un momentito. Te quiero decir una cosa y dar un consejo, porque yo, que toda mi vida tuve presión baja, un día yo estaba frente a un estreno, me dolía la cabeza, me tomaban un medicamento fuerte para el dolor. Me seguía dolando la cabeza. Tenía que estrenar fuerte. El analgésico sube la presión, además. Pero yo estaba nerviosa, estaba estresada, tenía que estrenar. Y dice, voy a la farmacia, porque yo no podía más. Cuando llego a la farmacia, tenía la presión altísima. Y lo que había tomado era una barbaridad. Claro. Entonces, hay que chequearse siempre, tomarse la presión, ir a la farmacia, si no tenés el tensiómetro. Pero hay muchos analgésicos que suben la presión. Por eso, por eso. Señora Franchini, después de la señora Pía. No, no, no estaba me odiable, porque a mí se me va la lengua. Porque yo, doctor, ¿cómo le va, Pía? Lo saluda, traje un caso viviente acá, porque vengo con, para la gente que está del otro lado. Mi amigo tiene 14, 9 de presión y empezó a ser medicado. Bueno. Hace ya unos meses. Hace unos meses. Esa es mi pregunta. ¿Se revierte cuando tenés una presión alta, empezás a tomar algún tipo de medicamento, lo podés revertir o ya te queda? Exactamente, Pablo. Uno es hipertenso de por vida. Una vez que se diagnostica la enfermedad, es hipertenso de por vida. Lo que podemos hacer es controlarla. Y controlarla disminuye todos los eventos que decía anteriormente. Cargala picada. Si una persona que tiene presiones arteriales medicados con valores menos de 14, 9 o 140, 90, disminuye toda la tasa de eventos que comentaba anteriormente. Claro. De partos, de aceré, de aceré, de aceré. O sea, era mucho el 14, 9, ¿no? Es importante tomar la medicación que uno le dio, que el médico le dio, que le prescribió. Pero no solamente por la presión arterial nos guiamos, ¿no? Uno tiene que tener en cuenta que del alto, o atrás en realidad, este tensiómetro, uno tiene un paciente. Y el paciente es mucho más que un valor de presión arterial. Recuerda que son, como decíamos anteriormente, es la dieta, es el ejercicio, es el estrés, como nombraba Georgina, es la actividad física, es el entorno social, si en el cual uno está. Claro, total. Es el daño orgánico que tengas, si tiene daño en el corazón por hipertensión, daño en las arterias por hipertensión, no es solamente un valor depresional, el valor de colesterol, el valor de diabetes, el ácido úrico. Más pesca, menos asado. Claro. Ahora, Miguel, te voy a hacer una pregunta, dos preguntas, porque están relacionadas. Yo tengo una amiga cirujana vascular que dice que en otros países del mundo, por ejemplo, te toman la presión en el brazo, como se hace acá, pero en la pierna también, cosa que acá no se hace. No. Y en segundo lugar, saber si, yo tengo el aparatito ese que estamos viendo ahí, en la mesa de luz, yo sufro de presión baja, pero por las dudas me la tomo. Yo tengo ese también. ¿Cuán confiable es el aparatito ese? Las dos preguntas están buenísimas. ¡Vamos! Me da aquí para hablar un poquito. Así que, el índice de tobillo-brazo, que se hace muchas veces, se hace, no es de rutina, se hace para buscar lo que se llama arteriopatía periférica. Se toma la presión en el brazo y en el pie, y se mide un índice para ver qué posibilidades hay de tener placas de colesterol que estén generando cambios en la presión entre el brazo y el pie. Así que, eso se hace. También se toma la presión arterial en los brazos, no solamente en los brazos, sobre todo en edades jóvenes para ver enfermedades que pueden tener personas más jóvenes, ¿no? O niños y adolescentes. Eso con respecto a la presión en el brazo y en el pie. Con respecto al tensiómetro, y eso está buenísimo porque me pasa muchas veces, yo en un consultorio tomo con un tensiómetro electrónico validado, o sea, validado es que demostró que mide exactamente la presión, comparado con el igual estándar que sigue siendo todavía el tensiómetro mercurial que está prohibido para uso en consultorios y para uso en la calle por la toxicidad mercurio, pero sí que se sigue usando como parametro de edición. ¿Cuál es el mercurio? El que subía el mercurio que estaba en los consultorios como el que tenía el termómetro antes, eso. Sí. Bien. Exactamente. Y ese tensiómetro ya no está permitido, está prohibido y podemos usar tensiómetros electrónicos pero siempre y cuando estén bien calibrados, que estén bien cuidados y que sean validados y algún momento del día, chicos, hay algún momento del día porque yo digo, igual que eso, mi papá tiene y te entra a la casa y siempre se está tomando la presión. Se vuelve un fanático, el que se lo compra, no, pero no es fanático. hay gente que se vuelve un fanático y que por ahí cae muchas veces en tomarse requeradas veces y muy ansiosa y eso también nuestra tarea como médicos es tratar de bajar un cambio. en qué momento y muchas veces darnos un protocolo de cómo medir la presión arterial primero explicarle correctamente en qué momento, dos veces a la mañana, dos veces a la noche, el día más descruzado, en caso de la altura del corazón, el paciente tiene que estar por lo menos con dos minutos de reposo sin que haya estímulo externo ni la tele prendida con noticias feas ni tampoco quedarse quieto. Exactamente, estar quieto y bien apoyado. Eso es muy importante, la espalda bien apoyada. ¿Sabés una cosa, Miguel? Porque sos absolutamente maravilloso y la gente quiere seguir sabiendo de este tema, te vamos a seguir llamando porque es muy, muy interesante, así que doctores, que abones, muchísimas gracias, un beso muy grande, buen fin de semana. Gracias a ustedes y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias igualmente. Continúa, hablando de Hot Sale, continúa Hot Sale en Fravega, miles y miles de ofertas para tu casa con hasta un 45% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en Seleccionados. No te lo pierdas, Claudita. Fíjate en Fravega, Geo, mira. Continúa Hot Sale en Fravega.